hola amigos bienvenidos hoy me encuentro en la hermosa ciudad de cartagena de indias colombia y me dirijo en busca de la playa castillo grande que me han dicho que es una de las mejores playas de cartagena para bañarse y pasar un buen rato allí aunque por toda la gran extensión del litoral que bordea esta ciudad se pueden conseguir varias zonas de playa para disfrutar de un buen día en familia la playa castillo grande se encuentra ubicada en uno de los extremos de boca grande muy cerca a la zona del laguito que es un sector muy conocido en esta ciudad por el gran desarrollo inmobiliario que ha tenido es una zona que se caracteriza por los gigantescos edificios de hoteles y apartamentos donde fácilmente se puede conseguir alojamiento y a un precio accesible castillo grande es una playa tranquila donde se pueden alquilar carpas y sombrillas para guarecerse del sol que en días despejados es bastante intenso en esta playa también se pueden conseguir lanchas en las que uno se puede trasladar a otros sitios como las playas de tierra bomba que es la isla que queda exactamente al frente y que alcanzamos a apreciar al fondo y que queda a unos 10 minutos de distancia al fondo a la parte izquierda de esta playa se alcanza a apreciar el puerto de cartagena y se pueden ver los grandes barcos que esperan su turno para pasar a cargar o descargar productos que llegan o van desde o hacia diferentes destinos del mundo y a esta ciudad también llegan un gran número de cruceros que traen miles de turistas esta es una playa de aguas tranquilas es decir que el oleaje no es muy fuerte y aunque por un momento sube un poco la marea es una playa ideal para disfrutar del mar en familia además la temperatura del agua es muy agradable aunque a primera vista el agua parece sucia o turbia no hay de qué preocuparse el agua es limpia el color oscuro se lo da la arena que es de color grisáceo esta gran extensión de playa es ideal para los amantes del deporte para practicar atletismo o realizar una muy buena caminata esta es una zona tranquila segura y aunque hace unos años presentaba problemas de salubridad por la gran cantidad de desechos que se arrojaban indiscriminadamente en la playa hoy día después de una gran intervención y compromiso de la comunidad los turistas y los encargados del cuidado de las playas está en muy buenas condiciones para poder disfrutar tranquilamente de ello y mantener las playas limpias debe ser compromiso de todos es decir si llevamos empaques bolsas o botellas plásticas no debemos arrojarlas indebidamente en la playa debemos mantenerlas con nosotros hasta estar seguros de poder depositarlas en un sitio apropiado para desechos después de disfrutar un buen rato de esta playa parto complacido para otro destino de esta hermosa ciudad de y Gracias por ver el video.